Entiendo que esto es difícil para ti, pero es necesario que me cuentes cómo te sientes. Es necesario saber qué piensas, cómo estás, en fin, necesito saber de ti, cómo te has sentido. Nada bien. Nada bien. Entiendo. Tratando de... Adaptarme. Sé que es difícil. Adaptación. La prensa está muy pendiente de tus acciones. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas de todo esto? Cuéntame. Que no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. ¿Aquí dónde? ¿Quién cerrado? Entiendo. No. No. Dejo. dr Gracias por ver el video.